A un año de la desaparición de Claudia Agüero, de quien se perdió la pista el pasado 2 de diciembre de 2019, cuando en horas de la mañana de aquel día salió de su casa en el sector de Lagunitas de Portomont para abordar la micro que la trasladaría hasta el sector Valle Volcanes donde trabajaba. Desde aquel entonces el Ministerio Público ha desarrollado una serie de diligencias que buscan esclarecer las circunstancias de su desaparición. Tras un año de la desaparición de Claudia Agüero, la Fiscalía junto a la Policía de Investigaciones no hemos cesado en su búsqueda y en el esclarecimiento de las circunstancias que rodean su desaparición. Manifiesto mi pleno respaldo a la Fiscal Natalie Johnson y a la Policía de Investigaciones, quienes a través de su equipo con dedicación exclusiva desde el día 2 de diciembre del año 2019 han realizado innumerables diligencias, tanto investigativas como de búsqueda, quienes han desarrollado un trabajo profesional con entrevistas de más de 500 personas, numerosas pericias, trabajo que ha sido realizado a nivel nacional con apoyo de unidades como la BRIUP, la PDI Metropolitana Sur, equipos especiales de búsqueda, brigadas caninas, unidades de análisis de Santiago, laboratorios de Concepción y Santiago. Sobre la investigación puedo señalar que desde el 18 de noviembre de este año se ha decretado el secreto de la investigación, esto con el fin de asegurar el éxito de las diligencias investigativas. De manera que a este respecto solo puedo limitarme a señalar que existen diligencias pendientes, periciales y policiales, tanto en el país como en el extranjero, todas amparadas bajo el secreto de la investigación. En la actualidad, la fiscal jefe de la región de Los Lagos confirmó que los resultados de los peritajes del teléfono celular de Claudia Agüero que se realizaban en Estados Unidos y Londres ya están en Chile y en poder de la Fiscalía, cuyos resultados son positivos para la investigación y no se descarta que próximamente existan imputados formalizados por la desaparición de Claudia. Que respecto al análisis del teléfono celular de Claudia Agüero, muchas veces preguntados por la prensa, pudo señalar que el equipo fue enviado y peritado en Estados Unidos y luego en Londres. Esto con el fin de poder repararlo y rescatar su contenido. Esta gestión fue positiva. Se logró la reparación del celular y la información extraída ya la tenemos y en ello se está trabajando por parte de la policía. Confiamos en que todas estas gestiones nos llevará a esclarecer qué sucedió con Claudia y si hay terceros vinculados con su desaparición. La familia de Claudia Agüero ha estado permanentemente informada del trabajo investigativo, en lo que hasta ahora se puede decir. La fiscal regional señala que el equipo de trabajo que tiene dedicación exclusiva de investigar continúa desarrollando una serie de diligencias, tanto en territorio chileno como en el extranjero, a objeto de avanzar en el esclarecimiento de la desaparición y establecer las presuntas responsabilidades de él o los autores de este caso.